Hola, vamos a hablar sobre por qué son importantes las lecturas interactivas. Investigaciones científicas sugieren que esta estrategia soporta las siguientes cosas del niño. Que las lecturas interactivas ayudan en compromiso. Los niños se ponen más interesados en el cuento cuando están involucrados en el proceso. Ellos están más interesados en el cuento cuando están más involucrados, cuando se envuelven más en el proceso. Comprensión. El entendimiento de los niños, no solo del cuento, pero también del mundo alrededor, agrega cuando se usa las lecturas interactivas. Desarrollo de vocabulario. Esto es muy importante. Proporciona contexto significativo hacia aprendiendo nuevas palabras. Esto ayuda con el contexto para aprender nuevas palabras y desarrollar el vocabulario es muy importante para los niños jóvenes. Simplemente, la manera en que los libros están compartidos con los niños y jóvenes importa. Importa mucho. Así que la manera es importante y vamos a aprender más cómo hacer. ¿Cómo leer interactivamente? Repita el libro. Repita el libro varias veces entre tres y cinco días. Los niños les gusta la repetición y aprenden más. Trata diferentes eventos. Trata diferentes emociones y pensamientos con el libro. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué sienten los personajes? Pregúntale eso. Deja que los niños digan el cuento usando sus propias palabras. Abre el libro, se llena la página y deja que ellos repitan el cuento especialmente cuando ya lo han visto dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero no, repita el libro. Ellos no son como nosotros. Ellos no se aburren. Ellos siguen aprendiendo, leyendo el libro de nuevo y de nuevo. Dedicarse y disfrutar. Mantiene el interés de los niños que tienen en el cuento. Disfrútalo. Indica, actúa y explica ideas, imágenes y palabras. Indícalas y actúas. Trata actuando y trata cantando y explicando. Usa voces, sonidos, gestos, lo que sea importante para que el cuento sea más agradable para los niños. Cámbialos de una vez a la próxima vez, como estás repitiendo. Usa diferentes voces. No tenga miedo de usar voces. No tenga miedo de hacer sonidos. Trata que los niños también hagan sonidos. Haz gestos y que los repitan los niños. Formar preguntas no conguillentes. ¿Cómo y sí y por qué? Preguntas no cerradas y no conguillentes, sino preguntas abiertas. Escucha y responde a los esfuerzos de comunicar con sus niños. Escucha. Hazle una pregunta abierta y no importa lo que respuesten. No estás buscando la respuesta correcta, sino estás buscando que ellos exploren y hablen contigo y escuchen y echen para adelante. Anima a tus hijos cuando tratan de comunicar. No lo cierres, sino lo dejas abiertos. Si van en una dirección completamente diferente, anímalo y vaya con ellos en eso. Vas a repetir el libro de nuevo y de nuevo, así que no tengas miedo de no terminarlo. Si fuera una nueva área, ve esa área. Ve esa idea. Trátalo con ellos. Responde y escúchalos. Entonces, hacer más con el libro. Hacer más con el libro. Hacer más conexiones de las ideas del libro y las ideas de la vida del niño. Trata de hacer conexiones entre la vida de su familia, del hijo, del niño, con las ideas que tiene el libro. Cree actividades y eventos que relacionan al libro de alguna manera. Algunas veces hay figuritas o hay diferentes cosas que se pueden hacer. Puede ser colorear los carácteres. Pero cree actividades y eventos que relacionan con esto. Si están leyendo sobre animales, saquen afuera y miren animales. Si es sobre perros, ve a ver si hay un perro en el barrio y deja que conecte la una con la otra. Artesanía y drama. Actúen en el libro. Hagan dibujos del libro. Hagan figuritas del libro. Esto ayuda a hacer más con el libro, con artesanía y dramas. Y traten excursiones. Traten de salir afuera y llevar las ideas. A lo mejor también el libro con ustedes. Como digo, libros sobre animales, sobre naturaleza, sobre animales, sobre edificios. Eso todo puede hacerse con excursiones. Así que estamos hablando de repetir el libro, dedicarse y disfrutar, formar preguntas no concluyentes y hacer más con el libro. Ahora vamos a hablar de libros para niños y qué tipo de libros son mejores para diferentes edades. Ahora estamos hablando de libros para niños más jóvenes, de edad hasta dos años, de cero a dos años. Estos libros tienen ilustraciones brillantes, llenos de color, que representan escenas, objetos que interesan al niño. Eso ayuda, el color ayuda a mantener su interés. Los libros tienen páginas del niño que puede tocar y colgar. Pueden abrir puertas, tocar diferentes tipos de material. Así que los libros tienen páginas que pueden tocar y colgar. Los libros también pueden tener objetos, acciones o artículos familiares. A veces los objetos pueden ser diferentes tipos de objetos de tamaños y de círculos y cuadrados, como sea. Y artículos familiares de la familia, de la casa. Los libros sobre contar. Es muy bueno tener, dicen a esa edad, tener libros que ayuden a aprender a contar. A lo mejor ellos no pueden decir los números, pero hazlos con tu dedo. El alfabeto y figuras o tamaños que puede buscar conexiones con el mundo del niño. Alfabeto, a lo mejor las letras, especialmente el amor con su letra que tenga con su primer nombre. Tipos, diferentes tipos de figuras y cosas que enseñen tamaños. Grandes, pequeños, altos y bajos. Que ayuden a hacer conexiones con su mundo y cuando lees, hagas conexiones con su mundo. Los libros para niños un poco mayores de edad de 3 a 5 años son un poco más diferentes. Son un poco más complicados. Tienen temas que interesan al niño. Estamos enseñando en esta página los libros de Dr. Seuss en inglés. Que son muy popular para niños de esta edad. Los temas interesantes en el niño. ¿Qué tema le interesa a ellos? Puede ser una variedad de diferentes selecciones. Pueden ser libros de ficción o de no ficción. Es bueno tener los dos tipos. Fotos atractivas que soportan el texto y que hacen oportunidad para descubrir vocabulario adecuado. De esa manera que si tienes nuevas palabras, pueden enseñarles en la foto qué son las palabras. Así que las fotos ayudan mucho y los dibujos ayudan mucho en soportar el texto a esta edad y aprender más vocabulario. Libros que permitan a niños pensar sobre experiencias de otros. Ahora estamos ayudando a expresar y pensar experiencias que tienen ellos y otras personas. Emociones, pensamientos, creencias. Es bueno que los libros ayuden a pensar cómo es para otras personas para que puedan aprender a relacionar más con otros. Y cuentos sofisticados que alentará a los lectores para inferir los problemas en el cuento. Incluyen agruentos, complejos, escenarios y personajes. Sí, un poco más sofisticados y que incluyan un tipo de argumentos. Una vez que sí y que no. Cosas más complejas. Muchos tipos de escenarios y diferentes tipos de personajes. La buena noticia para familias aquí en Atlanta, Georgia, es que hay muchos libros gratis. Primero, es buenísimo tener a ser miembro de biblioteca. Las bibliotecas en los Estados Unidos son buenas y gratis. Son buenas y gratis. Puedes sacar libros y videos para padres y para hijos. Ok, gratis. A no costo. La biblioteca mía deja de sacar libros de niños hasta por un mes completo. Tienen programas gratuitos para niños también. Y pueden ir allá y tener programas gratuitos. Deben hacerse miembro y solamente tienen que mostrar identificación con foto. Un pasaporte, una tarjeta consular. Puede ser de su país de origen. No tiene que ser norteamericana. Puede ser de su otro país de origen. Y tiene que tener dirección local en el condado donde está la biblioteca. Así que lleva una edificación con foto y algo que sea dirección local. Una carta, un bill, algo que sea dirección local. La membresa es con el condado. Así que como uno se hace miembro es con el condado. Si uno vive en DeKalb County, es DeKalb. Si uno vive en Fulton County, DeKalb, en Fulton. Gwinnett o Cobb. Ok. Así que miren a ver en qué condado vive ustedes. Y ahí es donde saquen ustedes la membresa y se hacen miembro de la biblioteca en esa. Bibotecas en los Estados Unidos, como digo, son muy buenas y gratis. Te digo que deberían de tener tarjeta de miembro de eso. Y no te preocupes, no tiene que ser ciudadano norteamericano para tener tarjeta. No tiene que ser documentado para sacar tarjeta. Puedes solamente vivir en el condado. También otro lugar que tiene libros es la fiesta del libro en Plaza Fiesta. Ellos regalan libros a niños. Pueden ir y a veces les dan, yo creo que uno a la vez. Pero cada vez que van, pueden buscar otro nuevo libro allá en la fiesta del libro en Plaza Fiesta. Bueno, este video acaba lo que estamos hablando sobre la fundación de aprendizaje. Estamos hablando que el futuro éxito escolar depende mucho en estas fundaciones que se hacen. Que el futuro escolar en términos de leer, escribir, hablar y escuchar. Es muy importante que hagan estas fundaciones, estas bases de fundación. Te recuerda que hablamos de interacciones repulsivas, de organizaciones significativas en el video anterior. Y en este, hemos hablado de la importancia de lecturas interactivas. Tome tiempo y disfruten a sus niños y especialmente disfruten leer con sus niños. Ellos van a ser muy buenos para ello y para su futuro escolar. Gracias.